Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, Sebastián Fetel repite Paul hoy día en el Gran Premio de Canadá y bueno, espero que Fetel sea consciente, espero que no se desconcentre para que eso pueda, no sé, cometer un error espero que no pueda cometer errores ahora que obtuvo que va a alargar en primera fila para el Gran Premio de Canadá de este domingo y bueno, espero además por parte de Fetel una muy buena carrera y también espero que no haya en orden de equipo en Ferrari también y bueno, espero que no tenga una falla similar a la que tuvo Charles Leclerc en Bahrein que lo marginó de la victoria y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao